Hola amigos, hoy los he traído a recorrer un poquito de la historia del tren de Sonsonate. Han abierto un nuevo museo aquí, hay murales, hay restaurant, hay bastantes cosas que ustedes pueden venir a ver aquí a este museo y a conocer un poquito más de la historia del tren aquí en El Salvador. Vamos a llevarles a ustedes imágenes de esta nueva aventura. Hoy los he traído acá a Sonsonate a conocer el nuevo museo de tren que han abierto aquí en el centro de Sonsonate. Yo soy del pensamiento que es bueno que recuperen este poco de historia que aún nos queda aquí en El Salvador, lo que está a punto de perderse. Esto no significa que vayamos a aferrarnos a tener este tipo de trenes, claro que hay que modernizarnos, ¿verdad? Este medio de transporte que existió en El Salvador, un medio también para la comercialización de muchos productos aquí en El Salvador. Esto nos abrió puertas a comenzar a exportar nosotros e importar materia prima y cualquier otro tipo de producto que también se exportaba e importaba en aquel entonces. Andamos con nuestra guía que es Vanessa y Nancy, ellas me están ahorita dando el recorrido y me están contando un poquito de paja de aquí en la historia, ¿verdad? ¿Cuántos años tienen? 21. ¿Y usted? 22. ¿Ya se los venían contando los papás y así ya sabían un poquito más? Estos se llaman tanques y los amarillos se llaman? Cabús. Sí, Cabús. ¿Esos eran para la tripulación que iba en el tren? Ah, pero no era para pasajeros. Buenos días, le dio, buenos días. ¿Cuántos tanques de estos hay? Esa es una parte de la historia que ya no conocen todavía. ¿Cuántos tanques hay ahorita? Si hay un chorro, ¿ve? De aquí para atrás. Como unos días, ¿verdad? Sí. Por el lado de la colonia es en Zunapan, pueden entrar, accesar al parqueo, tienen parqueo para aproximadamente como para 200 vehículos. ¿La entrada vale? Un dólar por persona. ¿Y por parqueo se paga? Un dólar. Un dólar. Un dólar por persona y un dólar por parqueo, así que no vaya a creer que le van a cobrar un dólar por familia, es por persona. Y si ustedes quieren parquear del lado del mercado, que hay una entrada principal ahí, pueden parquearlo, pero en la calle siempre hay agentes del campo asegurando la zona ahí, que no le van a quitar las llantas ni nada. ¿Y asustan aquí o no asustan? ¿Quién sale aquí? El tren fantasma. La muerte, el tren sale. Hay un área de viveros, tienen plantitas básicas porque acuerden que van comenzando. Y está el área del Café La Casona. ¿Solo es el único restaurante que hay aquí? Sí, es el único restaurante. Todo esto es como un estilo vintage, retro, algo así, ¿verdad? Sí, así. Qué bonito. Como la infraestructura la dejaron a como estaba y solo lo han adecuado, por eso igual los arbolitos están en medio de todo. Está chivo. ¿Todo esto no han tocado nada? ¿O sí, más o menos? Sí. ¿Así exactamente eran las paredes? Sí, así estaban. No, no han tocado paredes, no han repellado nada, todo está 100% original a como lo encontraron. Esto es una noche, se debe ser súper, súper. Muy lindo. Buenos días, ¿y qué vende aquí usted en la casona? Tiene un poco. Tenemos café, le tenemos frozen, un sándwich, sopa de tortilla, tortas, tacos. Almuerzos y todo eso lo tienen ustedes. Una Coca-Cola, ¿cuánto está costando? Uno, diez. Uno, diez, pues ando un percento. Tenemos las comidas mexicanas que oscilan entre los $3.50 hasta los $5.00. Hasta los $5.00. Ok, son precios accesibles también. Bastante. Es una ventaja también de tener este tipo de cultura, de llevar un poquito de educación pues a una zona porque se torna también un poco más seguro el ambiente. Pongámosle que son aproximadamente unos 30 empleados aproximadamente, no hay dato exacto, pero son 30 empleos más que se le está brindando a muchos salvadoreños aquí. traigan a los hipotes, que vengan a caminar, que hagan ejercicio, que dejen el teléfono, los juegos. Vamos, entramos a la parte del museo. No inventes, está. El tren empezó en Sonsonate. Sí, en 1882 vino el ferrocarril acá a Sonsonate. Eso, el Sonsonate fue el primero, de Sonsonate a Cajutla. Sí, el ferrocarril que funcionaba aquí era un ferrocarril inglés, que era el FES, Ferrocarril de El Salvador. Ya en San Salvador, funcionó después uno americano, que era el IRCA. Ahorita me va huevando con toda la clase que va dando el web. Estamos tratando de meternos escamoteadamente aquí en la bala. No trajimos las llaves, entonces vamos a ver si tiramos aquí una de ellas por la ventana y nos abre ahí la puerta. Porque la entrada vale 50 centavos por persona y no andamos el tostón aquí en la bolsa. Vamos a tener que meternos así, ni modo. Todo sea por el viernes que ustedes conozcan un poco de lo que es la bala. No vamos a hacer el recorrido, porque ninguna de nosotros tiene licencia para manejar tren. Entonces el recorrido de la bala se lo debemos. Se ve fácil el volado. Tal vez nos animamos a manejarlo y llevarlo. Este es tan mejor que el asiento uno. Miren, esto es nuevo. Esto no era del tren anterior. No, los asientos sí son nuevos. Ni la posición. No, las posiciones no eran así, eran uno en frente de otro. Ah, era uno en frente de otro. O sea que aquí han remodelado para que usted pueda caber también parado. Sí, es un poco pequeño. ¿Cuántos caben aquí? Así como los han ordenado ustedes. Como 35 personas caben acá. 50 centavos vale el pasaje. De 15 a 30 minutos. Si le cae bien al motorista, se queda a los 30 minutos. Si no, pues se baja a los 15 ahí donde le vaya a quedar mejor a él. Ven a pasada. Esto es lo que es la bala. En su interior, balanca de velocidades. No sé cómo se usa. Me imagino que ese es el freno, ¿eh? Sí, ese es el freno. Y esta es la butaca original que es de madera. Donde va el motorista, sí, es la butaca original. Y esto es también original. Sí, esta es parte también del... Esta es parte. Ahí guardaba los calzones del motorista. Esta es la locomotora. Yo creo que es la más vieja, más antigua de El Salvador. Hasta donde estaba enterrada esta. Hasta por acá estaba a cubierta de tierra. O sea, que estaba realmente enterrada esta locomotora. Pero sí es más vieja que las que están en San Salvador. Eso sí. Aquí llevaban prácticamente, aquí era un tanque de gasolina. Ajá. Donde llevaban carbón, agua, leña. Y ahí era donde lo metían todo eso. Y ahí se hacía ya lo que es la física. Para poder manejar estas locomotoras y mandarlas a volar. Ah, aquí se ve el nivel de enterramiento que había. Ahí se ve hasta donde estaba la tierra cubierta, abandonada. Esta parte de la historia de El Salvador. Aquí tienen destapada esta, ¿ves? Aquí es donde se hace la combustión, en ese hoyito de ahí. Ahí se puede decir que están los pistones. No, yo estoy exagerando también, ¿verdad? Pero es donde hace la combustión. Aunque en San Salvador tiene más vagones de pasajeros. En San Salvador ya llegaron los nuevos. Y más los que va a poner el tío Nayib. Van a quedar más nuevos todavía los de San Salvador. ¡Ah! Toda esta área la tienen emprendedores, artesanos. Ustedes quieren venir a poner su puestecito aquí, su changarro de minuta, de sorbete, lo que sea. Ellos le dan la oportunidad. Esto de acá era una bodega. ¿Una bodega? Sí, donde ellos guardaban piezas. Ahí no podemos entrar. Ahí no está restringido por la antigüedad. Porque nos puede caer encima, no podemos entrar ahí. Todo esto, todo esto nos puede caer encima en este momento. Por eso no podemos entrar ahí donde eran las bodegas del ferrocarril de Son Sonate. Estos creo que ya no los ven de freo. Estos son buenos pernos los que tenían acá. Se ha caído una parte, no porque todo esto. No, esto está, miren cada detallito. Esto vale la pena venirlo a ver. Definitivamente vale mucho la pena venirlo a ver. Este de acá es un cabús. Cabús. Este para echar la hueva si era muy largo el trayecto. Entonces aquí los empleados venían a echar la hueva. Ah, este es como un cuarto. Aquí dormían ellos bien placenteramente. Ah, esto era como un pequeño escritor. ¿Sí? ¿Algo así? Sí, algo así. Y yo no me acuerdo de aquellos pupitres que uno tenía en el colegio. Ah, para. Ajá. Yo usé esos pupitres que uno tenía así. ¿Para qué hablé? No me voy a ver. Me estoy matando la edad. Cabían cuatro camas de esas de madera. En cada esquina había una cama. Cuatro butacas. Su área para guardar sus pertenencias. Aquí hay un baño. Es un hoyo nada más que hay. Yo quiero ver si les puedo enseñar. Porque está bien oscuro el hoyo. El hoyo del baño, vea. Quiero ver. Sí, ahí está. Ahí más o menos se ve. Ese es el hoyo. No había nada más del baño. No, vea. Ahí va quedando la plasta. Esos eran realmente los trenes de antes. No, vea. Lo estoy diciendo es la verdad. Es que es la verdad. Porque no había, ay, que le voy a echar la palanca, vea. O pasame un huacal con agua para echarle al baño, ¿no? Ajá. Este. Este es puro hierro. Son como planchas, vea. Sí. Unas planchas con ruedas donde ponían la mercadería, el cemento, sacos y volados así, vea. Estas son las llantas de los trenes, con lo que nosotros podríamos llamar como la dirección en un carro, pues. Igual que ahora con los carros, que usted llega al taller y ya hay hoyos ahí para que los mecánicos se metan en los hoyos y revisen los carros desde abajo. Esa era tecnología antigua. De comenzar a caminar el tren lo calentaban. Sí, las calderas calentaban dos horas antes. Dos horas antes. Ah, igual que los carros de antes. Uno encendía el carro de antes, hay que calentarlo unos 10 minutos antes de llevártelo. Ajá, hay que calentarlo. Este que está acá, que es el tornamesa, entonces el tren llegaba, se parqueaba ahí. Y este giraba, entonces lo metía ahí en un riel o lo metía en otro riel. Sí, este era manual. ¿Manual? O sea que esto lo empujaban a la gente. Sí. ¿Con el tren encima? Sí, dos personas. ¿Dos personas? Dios guarde. Después de lo que es el museo que hemos dejado atrás, tiene un área como de merenderos, algo así, que la alcaldía de Sonsonate ha recuperado. Como que se los ha actualizado un poquito y los ha dejado bien... Bien bonitos. Bien bonitos. Están bien bonitos. Tienen un área como de parquecito. Toda la zona aquí está iluminada. Todo el recorrido de la bala me estaban contando a nuestras amigas que está iluminada. Esto es un show, quizás, venida de noche. Aquí comienzan los murales. Estamos frente a la iglesia de Nuestra Señora de Los Ángeles, aquí en Sonsonate. Este personaje es incensor. Usted tiene que andar con el cucurucho durante tres años, siendo incensor, y después ya tiene derecho usted a cargar el santo entierro. O sea, que para que usted pueda cargar el santo entierro, usted tiene que ser primero cucurucho. Tres años de cucurucho. Es bien complicado esto de la religión, realmente. No sé, aquí todo es ganado. No crea que la vida es fácil. Hasta para cargar el santo entierro, uno tiene que ganárselo. Tres años andando con el cucurucho. Debe ser yucar. O el cucurucho solo a Semana Santa se lo pone. Solo a Semana Santa. Ah, vaya, yo quería. Viernes Santo. Ah, solo es Viernes Santo. ¿Qué gusta el cucurucho? Yo pensaba que andaba tres años con el cucurucho metido, pero ya vemos que no. Este mural son los tres puentes que están seguidos aquí en Sonsonate. Ahí están los puentes, ve. Entonces, esa es la pintura que vemos acá. Ahí está el artista. Tal vez nos pintan nosotros ahí, en una esquinita. Está cargando el santo entierro. Y ahí sí me ven con ustedes en mi imagen aquí pintada. Y vean el cucurucho, eso soy yo. Lo único que tengo es cucurucho. ¿Cuál es su nombre entonces? Carlos Hernández. Don Carlos Hernández. Sí. Están trabajando con varios aquí, dicen. Sí, somos tres los que estamos ahorita haciendo diferentes ilustraciones de un mismo mural. En tono sepia. Estamos haciendo un... ¿Y usted antes de pintar aquí, hace la plantilla o lo que se le vaya metiendo en la cabeza? Ya tenemos un diseño para cada pared. Ya están los diseños. O sea que por más que yo intente aquí decirles, píntenme, píntame. Sí, se puede. Se me puede pintar. Se puede incorporar. Podemos salirnos del esquema que había pensado. Aquí han pintado hasta un chucho, un gato, hay tamales, la sopa de frijoles en olla de barro. Hemos caminado, hemos caminado, pero ha valido la pena ver recorrido y este recorrido se lo da la bala. Estamos ya en la plaza ferroviaria, que es casi la entrada de Sonsonate, donde está el monumento al ferrocarril. Usted va entrando por Sonsonate y va a ver en una esquina el gran tren de la locomotora negra, donde ustedes pueden encontrar jugo, comida. Aquí es donde termina el recorrido de la bala. Después se regresa para lo que es la estación del tren. Vemos un poquito de lo que es historia. Hay una oficina de turismo, está justo cabal detrás del tren que está detrás de Sonsonate. Aquí montan exposiciones, ahorita tienen una exposición de Semana Santa, pero también si hay artistas que quisieran venir a exponer su arte, también pueden venir aquí, solicitar por medio de una carta, una autorización, un permiso, y ellos les van a indicar los requisitos para que ustedes puedan venirse en la oficina de turismo de Sonsonate. Vale la pena, el vagón es bien grande. ¿Cuántos metros tiene el vagón? Unos 6 metros quizás tiene. Podemos ver aquellos aquí montados, los asientos de primera clase. Hay unos cuantos acá, han montado como un estilo de, una tipo de exposición, donde nos cuentan un poquito la historia del ferrocarril. ¿Cuántas locomotoras habían en El Salvador entonces? De 10 se le habían unas 20. ¿Y de vapor? Eran 8, eran menos, como eran muy antiguos. Ah, ya, ok. ¿Dónde podemos encontrarlos a ustedes en Facebook? Nos pueden encontrar como la clase ferroviaria en Facebook. Ajá. Y nuestros contactos como el 2451-7703. Ok, lo vamos a poner también abajo en la descripción del video. Tienen un área de cine también aquí que es al aire libre. Es como una especie de anfiteatro, ¿verdad? En esta pared de fondo blanco proyectan las películas al aire libre. Muy bonito el museo, está muy bonito el recorrido. Tenemos mucha, mucha historia que contar. Tenemos muchos lugares que visitar en El Salvador. Pero como siempre les repito, visitar lugares seguros de El Salvador.